Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar como estaría funcionando el doble de diamantes el cual de hecho actualmente estuvo llegando el día de ayer por la noche para nuestra región de hecho si nos dirigimos rápidamente a la página pagostor.com que por cierto en la descripción de este vídeo y un comentario anclado se los estaré dejando para que ustedes simplemente le den click y les esté redirigiendo rápidamente este apartado el cual nos muestra este pequeño banner el cual nos dice recarga ahora solo en pagostor más del doble de diamantes del día 15 de diciembre y es que como ya se los acabo de notificar esto estuvo llegando el día de ayer por la noche a las 11 de la noche para ser más exactos y va a estar finalizando el día 18 de diciembre a las 10 y 59 de la noche para que vayan tomando en cuenta de que solo va a estar disponible durante dos días consecutivos a partir del momento en el cual lo encuentro grabando este vídeo claro está ya que pues estamos el día de hoy 16 de diciembre así que quedan dos días para que estén realizando su doble de diamantes el cual lo están realizando por el evento de los angelicales y junto con ello también por el evento de la m1887 que vamos a tener disponible a partir del día 18 de diciembre junto con ellos y nosotros cerramos rápidamente por aquí van a poder visualizar que nos muestran este pequeño banner de la promoción del doble de diamantes sin embargo resaltar un punto muy importante y es que el día de ayer yo les estuve notificando que esta pequeña oferta iba a estar finalizando el día de ayer 15 de diciembre y lo iban a estar renovando o iban a estar colocando una nueva promoción y efectivamente tuve razón porque lo acaban de renovar de hecho esto actualmente ya no se encuentra disponible de hecho se encuentra disponible una nueva oferta que en un momento les voy a pasar a mostrar para ello ustedes tienen que estar iniciando sesión rápidamente con su cuenta de facebook o ya sea con su cuenta de google que esté enlazada junto con su cuenta del juego bueno de hecho antes de pasar a mostrarles ello quiero mencionarles que si ustedes por ejemplo colocan un número de id rápidamente por aquí en este caso voy a colocar mi número de id rápidamente 15 50 8 8 9 3 5 vamos a darle en iniciar sesión van a poder visualizar que efectivamente me permite ingresar sin embargo para poder obtener esta promoción que va a estar disponible hasta el día 31 de diciembre cabe resaltar que esta promoción va a estar disponible hasta el día 31 de diciembre de este año para que tomen en cuenta de que vamos a poder seleccionar uno de estos tres objetos va a estar funcionando igual que la promoción anterior sin embargo con premios completamente diferentes en este caso si yo le doy clic rápidamente por aquí me dice necesitas iniciar sesión sin id de jugador para proceder y es que efectivamente si ustedes ingresaron por número de id no les va a permitir poder seleccionar los premios que les acabo de mostrar en este momento obligatoriamente ustedes tendrían que estar iniciando sesión ya sea con una cuenta de facebook o ya sea con una cuenta de google o ya sea con una cuenta de bk que esté enlazado claro está con su cuenta del juego en este caso por ejemplo vamos a cerrar esto rápidamente para poder mostrarles correctamente como es que lo deberían de estar realizando en este caso vamos a cerrar esto y vamos a darle salir del modo de id vamos a salir rápidamente por aquí el modo correcto en el cual ustedes tendrían que estar realizando sería el siguiente al momento de estar en este apartado ustedes van a darle clic por aquí van a tener que iniciar sesión con su cuenta de facebook en este caso yo mi cuenta de facebook la tengo abierta es por ello que me redirige rápidamente esta interfaz una vez que ya estamos aquí ya podríamos darle clic a este banner vamos a darle clic rápidamente y van a poder visualizar que me redirige rápidamente a otra pequeña interfaz en este caso me muestra esta interfaz que voy a poder obtener cualquiera de estos tres objetos totalmente gratis solo por realizar mi primera recarga en la página pago store ya sea que realices una recarga de 100, de 300, de 1000 o ya sea de 5000 diamantes cualquier recarga que estés realizando en la página pago store te va a permitir poder seleccionar uno de estos tres objetos que están visualizando por aquí los cuales nos notifican que este skin de sartén dentro del juego tiene un valor de 549 diamantes y esta mascota dentro del juego tiene un valor de 499 diamantes este skin de mochila dentro del juego tiene un precio de 399 diamantes sin embargo en esta ocasión te lo van a estar dando totalmente gratis solo por recargar dentro de la página pago store para ello tú simplemente tienes que darle clic donde dice recargar le vamos a dar clic donde dice recargar y rápidamente nos va a estar redirigiendo a una nueva interfaz en este caso tendríamos que cerrar esto rápidamente por aquí vamos a tener que deslizar hacia la parte de abajo y van a poder visualizar que actualmente tenemos el doble de diamantes en este caso por ejemplo si ustedes quieren recargar 100 diamantes les van a estar dando 100 diamantes adicionales más esto quiere decir que les van a estar dando 200 diamantes si ustedes recargan 500 diamantes les van a estar dando un total de 1040 diamantes si no me estoy equivocando porque es el doble de diamantes para las personas que sean de mi país de Perú en este caso yo les recomiendo que traten de seleccionar aquí donde dice pago efectivo una vez que seleccionan pago efectivo van a tener que seleccionar el monto en el cual ustedes quieren recargar en este caso por ejemplo yo quiero recargar 34 soles o bueno prácticamente 35 soles voy a seleccionar esto rápidamente una vez que selecciono esto voy a tener que colocar por aquí mi nombre en este caso voy a colocar un nombre al azar no voy a estar colocando mis datos personales vamos a estar colocando un nombre al azar rápidamente por aquí vamos a colocarle Luis y junto con ello por aquí nos dice correo electrónico ok nombre y apellido aquí le vamos a poner Luis Sánchez rápidamente por aquí le vamos a colocar esto a ver una vez que colocan el nombre y el apellido van a tener que colocar un correo electrónico que en este caso les recomiendo que traten de colocarlo con minúsculas porque por ejemplo vamos a colocar un correo rápidamente Luis89 arroba gmail.com como pueden visualizar si ustedes lo colocan en minúsculas efectivamente te va a dar la opción del botón proceder al pago sin embargo si tú colocas la primera letra con mayúscula que en este caso yo coloco la primera letra con mayúscula van a poder visualizar que no te permite habilitar el botón para ello tú tienes que obligatoriamente colocar el correo electrónico con minúsculas vamos a colocarlo con minúsculas una vez que hayas colocado esto le vas a dar en proceder al pago una vez que le damos en proceder al pago nos estaría redirigiendo rápidamente este apartado en la cual nuestra transición pendiente vamos a tener que darle aquí donde dice obten tu cupón de pago aquí una vez que le damos clic por aquí nos estaría redirigiendo a esta nueva interfaz en esta interfaz tú obligatoriamente tendrías que estar copiando este código el cual van a poder visualizar este código para los que sean de mi país Perú tienen que dirigirse a un agente y tienen que pagar esos 35 soles bueno más la comisión sería como 36 soles si no me estoy equivocando así que tendrían que estar pagando ese monto de 36 soles simplemente tú a la gente tienes que mencionarle que vas a estar pagando para la empresa pago efectivo y le vas a estar mostrando el código una vez que le muestras el código vas a tener que pagar el monto y automáticamente ya te estarían llegando tu doble de diamantes que van a poder visualizar por aquí de esa manera estaría funcionando para los que son de mi país de Perú junto con ello una vez que ya hayas realizado tu recarga vas a regresar a volver e ingresar aquí a la página pagostor y le vas a dar una vez más clic aquí a este apartado y rápidamente nos estaría redirigiendo a este apartado una vez que ya hayas recargado aquí te va a salir que ya recargaste y ya vas a poder obtener cualquiera de los tres objetos solo vas a poder seleccionar uno de ellos vas a seleccionar tu objeto y te lo van a dar totalmente gratis bueno pues amigos de esa manera estaría funcionando para los que sean de mi país de Perú sin embargo para los que sean de México en este caso simplemente vamos a darle clic por aquí donde dice México en este caso para los que son de México van a tener que seleccionar Oxxo que de hecho los que son de México saben de lo que estoy hablando seleccionan Oxxo una vez que seleccionan Oxxo van a seleccionar el monto que quieren recargar en este caso por ejemplo si quieren recargar 500 diamantes seleccionan 500 diamantes para los que son de México una vez que seleccionas ello también vas a colocar tu nombre en este caso voy a colocar Luis Sánchez rápidamente por aquí también vas a tener que colocar por aquí un correo electrónico vas a colocar un correo electrónico al azar rápidamente vamos a colocar cabe mencionar que esto tiene que ser en minúscula le vamos a dar en proceder al pago una vez que le das en proceder al pago para los que sean de México los estaría redirigiendo rápidamente a este apartado en el cual van a poder visualizar que nos sale esta interfaz en este caso nos muestra Oxxo, nos muestra Walmart entre otras empresas más que podrían estar pagando esto cabe mencionar que ustedes simplemente le van a dar donde dice generar referencia vamos a darle en generar referencia rápidamente por aquí una vez que le das en generar referencia nos muestra la cantidad del pago que tendríamos que realizar que en este caso para México serían de 99 pesos mexicanos y junto con ello nos estaría apareciendo el código el cual le vamos a tener que dar a la persona que esté atendiendo en el Oxxo una vez que le das el código vas a tener que pagar la cantidad y de esa manera vas a poder recargar tus diamantes y automáticamente pues ya vas a poder reclamar estos premios que están visualizando por aquí y bueno pues amigos si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like y bueno pues ya